Por entre el tordo de un hilillo de sol Me está hiriendo el pecho, enredado con su luz Un fino soplo de viento Y de la mano del aire la paz Descubre los ecos de la ciudad Cada la tarde en el salón Solo se escucha un tic-tac La paz, mi paz, tu paz La tan deseada La joya más codiciada En mis horas de ansiedad La paz, mi paz, tu paz Ya tan olvidada Cenicienta rescatada con zapatos De cristal Hay unos niños jugando al balón Entre los naranjos En sus ramas cualquier gorrión Ensaia su canto Sábanas blancas quieren navegar Al sur doradas palomas de paz Cae la tarde en el salón Solo se escucha un tic-tac La paz, mi paz, tu paz La tan deseada La joya más codiciada En mis horas de ansiedad La paz, mi paz, tu paz La tan olvidada La tan olvidada La tan olvidada Cenicienta rescatada con zapatos De cristal La paz, mi paz, tu paz La tan deseada La joya más codiciada La joya más codiciada La joya más codiciada La joya más codiciada En mis horas de ansiedad La paz, mi paz, tu paz La paz, mi paz, tu paz La tan olvidada Cenicienta rescatada con zapatos De cristal Cenicienta Cheeseada